Yo soy un escritor y productor de televisión que hace películas. Digamos que la estética y la narrativa de mis películas es de televisión. Y en la televisión tú te juegas día a día el gusto del gran público. La televisión es masiva. Si en la televisión no tienes al gran público, no existes. Y era un proyecto que también tenía yo hace mucho tiempo, porque es parte de una experiencia real. En los 70's cuando yo estuve en el colegio, en los colegios distritales había colegios masculinos o femeninos. Y en un momento, en el 76, se hizo el experimento de volver a los mixtos y a mi colegio, que se llama El Jorge. Imagínense, se llamaba Colegio Distrital para Varones Jorge Eliezer Gaitán. Y a ese colegio entró una mujer durante un año, se llamaba Nubia. Y también, pues, quise contarles esto, por supuesto no es una autobiografía. La situación de base es real, pero hay toda una construcción. Entonces, como que coinciden que sean dos productos en los cuales hay en mayor medida mucho de mí, si lo comparamos con otros. Lo que pasa es que hoy en día los límites entre la televisión y el cine se acabaron, con la unificación tecnológica. Porque hoy, digamos, ya no se hacen películas en 35 milímetros. Cuando empecé, no hacíamos las películas en 35 milímetros. Hoy todo pasa por la tecnología digital. Y esa unificación tecnológica también tuvo consecuencias a nivel de la estética. Hoy en día, el cine se parece cada vez más a la televisión y la televisión se parece cada vez más al cine. Con la aparición también de las plataformas, de los canales de cable, hay series de televisión que parecen películas extendidas. Y hay películas que parecen series de televisión. Entonces, digamos que esa frontera se rompió, que es como una imposición de ese medio que tiene consecuencias en la estética y en la narrativa. Y cuando empecé a hacer películas, trasladé esa narrativa al cine. No solamente la narrativa, sino las lógicas de comercialización, las lógicas de marketing. Y eso nos permitió tener un cine autosuficiente y rentable, que nos ha permitido tener continuidad. Con el nuevo panorama del cine y del audiovisual, hoy en día hay demasiada oferta. Hay demasiado contenido audiovisual circulando en el cine, en las formas de televisión, en los streamers. Entonces, un poco, hemos tenido que optar por una estrategia diferente. Y es tratar de crecer en volumen para poder sostener una economía y una continuidad en ese sentido. Entonces, claro, estrenamos mucho y esperamos siempre que un alto porcentaje de lo que estrenamos le vaya bien. Y eso nos permite seguir a flote. Digamos que es la nueva realidad y toca competir en la nueva realidad de esa manera. Buena atención en los restaurantes, en los hoteles, no sirve para mucho más, ¿no? Porque a veces también es un... no siempre es algo grato, ¿no? A veces es complejo. A veces la gente espera que la persona que tiene cierto reconocimiento haya adquirido una deuda con ellos, ¿no? Que tenga que constantemente seguirlo complaciendo o seguir comentándolo a los mismos. Y a veces no es fácil, ¿no? Entonces... Pero digamos que no hace mucha diferencia ya en el día a día y en el trabajo. El cine de arte y ensayo, el cine experimental, el cine que no busca a los grandes públicos, sino va en busca de descubrimientos estéticos, es un cine que necesita del dinero que produce el cine de entretenimiento. Porque ese cine difícilmente va a producir rentabilidad, no es un cine popular. Pero este cine de entretenimiento también necesita de los descubrimientos que hace este cine, que se hace de espaldas al público de alguna u otra manera. La única forma de que los lenguajes evolucionen, de que las estéticas cambien, de que se adapten más a los tiempos, es experimentando y la experimentación nunca ha sido rentable. Pero este cine de gran público siempre usufructúa los descubrimientos de este otro cine. Ninguno de los dos puede vivir sin el otro.